¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast, episodio en el que venimos emocionados y yo creo que todavía estamos nerviosos y madre mía, yo creo que nos duele la garganta de gritar, de gritar al televisor, ¡corre Kilian que te pilla! ¡Corre, dale! Últimos metros, la que ha liado Kilian Yornet en Siercinal. ¡Ojo! Arroba Paulina, entra ya chorrazo, vaya usted, arrancando lo que tiene usted entre manos, ahí está sonando, que suene, que suene bien fuerte, porque lo que hemos oído este fin de semana ha sido histórico, esto se va a recordar, la retransmisión de Albert Yorker ha sido impresionante, la exhibición, dale, eh, dale, dale, que se te ha calado, que se te ha calado la motosierra, Paula, no se te puede calar la motosierra ahora, Paula. La exhibición que ha dado Kilian Yornet en Siercinal. ¡Ay, motosierra! ¡Dios! ¡Mi madre querida, Paula! ¡Vas dejando sordos! ¡Te cago en la mar, chaval! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¡Gorda, eh! Yo no vi algo así en la vida, eh. En el trail, en una retransmisión de trail, en la vida. Con helicópteros y todo, eh. ¡Dios, chaval! Yo es que tengo el, bueno, luego lo comentabos, eh. Lo tengo grabado, tío. Ese momento final, plano desde el helicóptero, Kilian Yornet entrando ya, claro, encima era el plano desde arriba, no veías cómo iba corriendo. Ya en el asfalto de Sinal, que tenía como cinco segundos y veías cómo, le iba recortando, geniata, y que lo pilla, y que lo pilla, y que lo pilla. Madre de Dios, del amor hermoso, qué locura de carrera. La llevamos esperando todo el año, y tío, ha superado cualquier expectativa, eh. Sí, sí, sí. ¡Qué espectáculo da, chaval! Kilian Yornet en carrera. Luego vamos a analizar también sus ritmos, todos sus datos de Strava, que es algo increíble, y encima iba con calambre. ¡Dios de mi vida! Vamos a meter a Richard, y que nos cuente un poco cómo vivió esta locura de Siercinal. Alejo. ¿Cómo estamos? Bien, con agujetas de intentar emular a Kilian el domingo. ¿Qué te ha pasado? Nada, pero que es lo malo de cuando ves esto un sábado y tal, luego el domingo, ya sabes, a ver si va a ser mi día. Hostia, a ver, a ver si voy a sacar un rap de 2.48. Exacto, exacto. Y digo, joder, qué desastre. Madre de Dios, chaval. Ha sido cabrón, y encima yo, bueno, por temas logísticos, no pude verlo en directo. Todo el sábado, con todo apagado ahí, no me atrevía a ver ni los WhatsApp, ni los Instagram, ni nada. Y vi la mitad, el sábado por la noche, una cosa, digamos, normal, y la otra mitad desayunando el domingo. Y ahí fue cuando... Se te tragantó la tolpada. La locura absoluta. Joder, qué final. Súper loco. Joder, macho, es que fue increíble, tío. A nosotros nos pasó algo similar también. Viernes y sábado estuvimos en el Urrieyu por Picos de Europa y demás. Y bajamos de Picos de Europa con el móvil en modo avión, sin entrar en Instagram, absolutamente nada, que nadie me hable, sin mirar WhatsApp, o sea, nada. Y fue llegar a foro y pum, lo primero, poner la retransmisión y la estuvimos viendo mientras comíamos y demás. Madre de Dios, del amor hermoso, chaval. Sí, 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 fue una locura. Increíble, tío. Increíble, increíble lo que hicieron. Vamos a analizar todo, todo lo que sucedió en Siercinal, todos los detalles, las clasificaciones, cómo quedaron. Cómo va también, o cómo impacta Siercinal en la general de las Golden Tres World Series. Ya sabéis que con ese objetivo de la final y de tener a los atletas ahí en la final. Y además, seguimos enlazando pruebas de las Golden Tres World Series porque haremos una previa de Tatra Sky Marathon, la siguiente prueba en este próximo fin de semana del circuito de las Golden Tres World Series en Polonia, donde estará la buena de Marta Martínez Avellán. Hombre, ya. Cachis en la mar. ¿Qué más cositas? Bueno, vamos a traer alguna exclusiva. Vamos a traer alguna exclusiva, que la vais a ver durante... Es una exclusiva de una amiga de Paula, ¿vale? La vas a dar tú. No, no, la vas a dar tú. Yo te voy a dar al botón de exclusiva y tú la vas a dar porque ye amiga tuya. Sí, íntimas. Y íntima tuya. Entonces, tú vas a dar la exclusiva. Esa la vamos a tener también durante la sección de noticias. Además, como digo, analizaremos los datos de Strava, de Kilian Jornet, en qué dicen los pros, vais a flipar. Ritmos medios, el ritmo ajustado en pendiente. O sea, una locura. Solo le falta en Strava haber activado la pestañita del pulso para ver a qué pulso, ¿sabes? Acabó en ese último kilómetro, kilómetro y medio. Mira, tenía que ser alto porque si no ya apagáis, vámonos. Dios mío, chaval, es que... Parecía que sí, luego que no, luego que sí, luego que no. Luego ya lo tenía el Keniata, luego lo tenía aquí y esto. O sea, es que fue increíble, chaval. Y tenemos... Estás donde vueltes los papeles. Por aquí detrás, un montón de material de novedades en Fangio Revers, de zapatillas, de steel, etcétera, etcétera. También súper, súper, súper interesantes. Estamos recibiendo mucho, mucho material. Bueno, es que no es novedad, pero... Pero estamos en fechas de recibir, pues, todo lo que llega para otoño, invierno y ese tipo de cosas que está muy guay. Paulini, ¿cómo viviste...? Ah, pensé que me tocaba nada. No, todavía no. Este fin de semana hicimos un trekking con tienda, saco, jet boil y la de mi madre desde Sotres a Urrieyu, durmiendo ahí en la vega de Urrieyu, a los pies del Urrieyu, amaneciendo en el Urrieyu, junto con Carlina. Pasamos pipa, ¿eh? Vaya pasada, ¿eh? Sí, lo pasamos pipa. Además, se hizo un fin de semana de un tiempo espectacular. Lo pasamos como los indios. Subimos con la tienda, el saco y demás, y dormimos arriba. Y fue brutal. Tuvimos una noche espectacular, no hizo absolutamente nada de frío. O sea, fue, pero mágico, ¿eh? Quitando la subida que pasamos un poco de calor, ¿eh? Madre mía. Oye, esto fuera coñas. O sea, este fin de semana hemos probado todo el material que vamos a llevar en el Tour del Mont Blanc, ¿vale? Que vamos a hacer el Tour del Mont Blanc caminando en seis días, también con tienda y demás, y también con Carla, nuestro perrito, y ese tipo de cosas. Entonces hemos probado todo el material. O sea, yo subía el sábado, paurrié you con esa mochila que había de pesar 12 o 14 kilos, por lo menos. Que se ha girado. Y yo digo, o sea, dame el cinturón naked y ponme a subir aquí a 187 pulsaciones que lo prefiero antes que tirar por este carro de peso, chaval. Mira, subió quejándose toda la subida, ¿eh? Hostia, muy mal lo pasé. ¿Pero por qué? Richard, te lo juro, tío. O sea, lo pasé fatal. ¿Tú sabes cómo pesaba eso? Pero tú, pues como mi mochila para cualquier carrera de 20 kilómetros, seguro. Bueno, es verdad, como tú, Salomón, que están. Que piensa al lado, bueno, tío, se te va a poner las espaldas como un nadador de mariposas de estos, ¿eh? Y luego vas a bajar del Mont Blanc. Es que la llevaba mal ajustada, hombre. Mira, lo que bajé fue de un río con unas heridas en el hombro. ¡Madre mía, chaval! Hice 10 kilómetros. Y ahora quiero hacer 140 en el Mont Blanc. Eres el mili-vanili de los exploradores, tío. Muy mal, tío. Es que lo que dice Paula... Es muy delicado. No, lo llevaba mal ajustada. Sí, lo llevaba mal ajustada, sí. Llevaba todo el peso en los hombres en lugar de apretar la cintura. Fue un ligero detalle. Sí. Anyway. Iba muy fatal, eh. Es que muy fatal, eh, Paula. Claro, yo veía a Paula que subía tan pichi y yo subía tan pocho, ¿sabes? ¿Qué digo yo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Yo le subía... Y más le subía diciendo a Paula. Pues mira, está muy bien que yo lleve a Carla y que lleve la tienda y tal. Es decir, que lleve más peso porque así se equilibran las fuerzas y vamos al mismo ritmo. Yo en realidad iba muriendo y Paula iba fresca, ¿sabes? Y yo, pero ¿esto cómo es posible? Me dijo el día siguiente, que es que yo llevo la tienda. Y a Carla. Anyway. ¿Cómo fue tu fin de semana, Richard? Bien, bien. También entrenando fuerte, otra vez por territorio de Urbión. Y bien, mucho calor, como en todos lados, pero bien, bien. Joder, lo tienes pateado, eh, Urbión, eh. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bien, eh, ya sabéis que en findyoureveres.es barra newsletter os podéis suscribir a las newsletters que mandamos todas las semanas. Son una pasada. No hay por qué las hagamos nosotros, pero son una pasada. Eh, todos los jueves nos reunimos en findyoureveres para hacer la findyoureveres social rank. Se están hundiendo muchísima gente que están de vacaciones por aquí, por Asturias y demás. Mola un montón. Eso sí, un detalle, este jueves, que es fiesta, la tienda está cerrada, obviamente, porque es fiesta, y entonces no habrá social rank, ¿vale? ¿Este jueves qué día es? Quince. Quince. Quince, vale. Pues este jueves, quince de agosto, eh, no tendremos social rank porque es fiesta. El resto de, de semanas, las siguientes semanas, que aunque nosotros, Paula y yo, no vamos a estar aquí, porque estaremos en el UTMB y demás, eh, la social rank se seguirá haciendo, porque la sigue haciendo, pues, Carabia, Lidia, o Marta también que está y demás, entonces, se seguirá haciendo, aunque no estemos durante esas semanas, ¿vale? Ya sabéis, siete y cuarto en la tienda para hacer a Fangio B social rank, diez kilómetros con unos cuatrocientos positivos aproximadamente. Y ahora sí. Ahora sí. Sponsor. Muy bien. De Standard One. Venga. ¿Ok? Sí. De Real Standard. Ya viene con el inglés. De Real Sponsor. ¿Ok? Es que se le cambia el idioma, es como el traductor de Google, ¿eh? Es como Google. Es un showpeo. Es como el traductor de Google que se desconfigura. Oh, yes. Oh, mamá. Oh. I like to go to the cinema with my friends. Venga, anda. Bueno, para ti, anda. Ya, tío. Hello. My name is Javier Radieres. Ok. Sponsor. Sí. Vamos allá. Dale. ¿Te imaginas que lo decimos entero en inglés? No. Buah. Lo decimos entero en inglés. No. Dispro... Que no, Javier. No, no. Que te hubieras subiendo, ¿eh? No, es que no, es que no, no, no me lo da, ¿eh? No me lo da. Disprogan is sponsored by the best trail running store in the world. Pañorevres, ¿no? Tienes que ponerle acento de Oklahoma o algo. This program is sponsored by... Buah, alo tú. Ey, ¿lo haces? ¿Lo haces? Ya te engañaron, Richard. Es que ves... Oh, atención, atención. Conexión. Conexión. Vamos a... Hay sintonía por aquí. Tenemos alguna sintonía por aquí. No sé, tío. ¿Cuál podemos poner fuera de esto? Esto... No me acuerdo. Buah. Tac, tac. Conexión directa con el corresponsal en Estados Unidos. Ay. Ay. Conexión directa Conexión directa con Marc Tejedor. Marc Tejedor, ¿eh? Marc Tejedor, ¿eh? Marc Tejedor. Hello, Marc. En inglés es... En inglés es Weber. Weber es Tejedor. Marc Weber. Venga, venga. Marc Weber. Que lo lanzo, ¿eh? Venga, lanza, lanza, lanza. Lanza el sponsor. This program is sponsored by... The best and unique trail running shop in the world. Find your Everest. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Marc Weber. Marc Weber. ¡Se Marc Weber ahí! Sí, señor. Tenemos otro personaje más, ¿eh? Todos le tocan a Richard. Cuando queramos. Y todos le tocan a Richard. Todos, sí. Bueno, es el corresponsal. Ahora, siempre con la Barclays, con... Cuando sea Javelina 100, el Jarro, todas. Entonces vamos a contactar con Marc Weber y nos cuenta ahí las cosas que pasan en Estados Unidos. ¿Vale? Es como el de Antena 3, este de las gafinas, que siempre yo mismo. Sí. Que va a los Oscars, va... Al COVID, va... Al COVID. Va todo, va todo. Ese le da todo. Los Oscars, el COVID... Al COVID. Cuando se cae el presidente. Madre mía. Oye, me ha encantado, ¿eh? Sí, sí. Ha estado muy guay, ¿eh? Faltaba la traducción por debajo, por encima, como en los programas esos de... de Kiss o algo así. Hostia, intentamos hacerlo. No, Javier, para ya un poquitín, hombre. Que llevamos 15 minutos. Ni ha de programa para eso. Pero claro, si hace eso, tiene que decir palabras al azar. O sea, que no sean... Claro, tiene que decir... Sí, sí. Este programa... Porque va a decir palabras... No dirán palabras al azar, dirán las correctas. No, no. Ahí no dicen nada. Dicen... Hello in the morning, we go to the shopping. Venga, anda, vamos a cerrar esto, tío, porque si no... Venga. Madre de Dios, ¿eh? Oye, me ha encantado esto, ¿eh? Hay que llamar a Mark Webber, o sea, llamarlo muy a menudo, la verdad. Ya sabéis que en fanyoreveres.es podéis encontrar todo lo que necesitas para disfrutar del trail running, zapatillas de running o trail running con marcas como Hoka, Normal, Brooks, Scarpa, Norda, Merrell, Adidas... ¿Qué marca le gusta era Mark Webber? Mark Webber seguro que corre con Brooks. Yo creo que corre con Brooks fijo. Yeah, the classical Brooks, man. Sigue por ahí. La Italia 18. Mark Webber ahí, ¿eh? Le está cogiendo gusto al micrófono a Mark Webber, ¿eh? Sí, sí. Que se lo apague, que se lo apague. Bájale el micrófono a Mark Webber. ¡Ostras! Testil de marcas como Salomon, Oso, Dightlight, electrónica deportiva como Sunto, Coros, Polar, Reboots y un aprísimo catálogo en nutrición deportiva. ¡Oh! Mark Webber seguro que se ponen los parches de goo en el hombro. Las calcamonías de goo. Seguro. Mark Webber, ¿te pones calcamonías de goo en el hombro? Oh, yes. ¡El Aida! ¡Oisaday! ¡Oisaday, hijo! ¡Oisaday! Bueno, hay que tener declaraciones de Mark Webber. Con marcas como Marten, Nutrinovex, Santa Madre, Kron, 226, Totum y Totum. ¡Era todo tú la última, coño! Y va a decir ¡Y ETC! Es nueva esa. Esa es nueva. Esa es infinita. De Córdoba. Pues ya sabéis que podéis visitarnos en findoreveres.es Pasar físicamente por nuestra tienda a la calle Matemático Pedra y es 21 de Oviedo o por la quinta avenida de Nueva York para ver a Mark Webber. Y ahora sí. Pero no era de Oklahoma. De Oklahoma también. Y es que se mueve mucho. Ahora sí podemos dar entrada a la sección de noticias. ¡Vamos! Sí, pero cambiaste la mesa. La mesa, la mesa te ha cambiado. Muy bien. Mesa, mesa, mesa que más aplaudan. ¡Oh, yes! Vamos ahí. Arrancamos. Venga, va. Ya lo contaste tú casi al inicio, pero... Caí al bocado. Vamos ahí. No, no, no. Esto hay que hacerlo bien. Bien. Con contundencia. Qué locura, niño. Estoy sudando como un jabalí. Voy para allá. Este fin de semana hemos vivido una jornada histórica. Esta edición de Siercinal será conocida, será recordada por todos durante muchísimos años. El dios todopoderoso en masculino porque la diosa ya sabemos quién es, ¿eh? Lo ha vuelto a hacer. Dios todopoderoso. Te adoramos, óyenos. Kilian Jornet una vez más ha hecho historia en el trail running llevándose la victoria con un apretadísimo final y con un nuevo récord por la mínima. O sea, eso ya fue la rinda. Del paso. O sea, eso ya fue ya el pin... O sea, guapísimo. O sea, después de la locura fue en plan... También te digo, si no llega a ser por el kenyata no creo que hubiese habido récord. No. Tuvo que apretar el culín. Claro, claro. Es lo mío, que ya te relajaste un poco en ese tramo final, ya saludaste a la gente y perdiste el récord. Hostia, tío. A la gente o a la cabra. Que un poco más acaba la cabra. La cabra, sí. Aparta cabra, aparta cabra, la mascota de Siercinal que te llevan por delante. O sea... Quería chocarle la mano. Estaba él para chocar la mano ahí en la línea de meta. Tremendo. Tremendísimo. Desde el primer metro pudimos ver en la retransmisión que Kylian Jornet quiso marcar su ritmo y no dio opción al resto de corredores. Eso mola mucho también, desde el inicio. Fue un poco rollo como Zegama. Fue en plan... Yo vengo a lo mío. Sí, sí, sí. Aquí estoy yo y... Quien quiera o quien pueda. Que venga. Que me siga. Guau. Se puso líder durante los primeros kilómetros consiguiendo una distancia que aprendió Ori parecía que iba a ser suficiente para terminar la carrera con tranquilidad para él. y cómodamente. Es un poco lo que decía Richa que tú ves la primera mitad de la carrera y dices tú ya está más o menos hecho. Kylian Jornet ya se ha escapado, va a un ritmo fuerte, no sé qué, no va a petar. Los de atrás no van a correr más rápido que Kylian. Entonces en plan, bueno, pues ya está la carrera más o menos tal. Pero no. Pero no. Pero luego pasan cositas. Sí. Sí, porque hacia la mitad de la carrera Kylian comentó en el final en la meta que empezó a tener calambres lo que hizo que fuese alcanzado por el corredor kenyata Josfat Kiprotich que no lo teníamos localizado, al menos yo. hizo un carrerón también. El corredor, dime. Es curioso también. Bueno, o sea, es curioso. No tan... Curioso tampoco por al final por los ritmos que llevan y demás. El tema de los calambres de Kylian en un Reels que ha subido ahora recientemente se le veía cómo tomaba el B-carp y demás. Ahí metes un chute de sodio a dolor. Con ese, entre otros efectos, sí que, o al menos nosotros llegamos a notar que tenemos menos calambres. Sin embargo, en el caso de Kylian aún así tuvo calambres durante el recorrido. Pero es que luego veréis los ritmos que es increíble y luego encima los habituamientos de Siercinal. No, no paran. Es un habituamiento de maratón de asfalto. Uf. Total. Locura, tío. Sí, sí, sí. El corredor kenyata Kiprotich logró adelantarle y además se veía en la retransmisión que le sacó una ventaja de unos 30 segundos que casi no se le veía en la distancia. Kylian pudo recuperarse, recomponerse, alcanzó al corredor kenyata y lo adelantó. Pero a falta de tres kilómetros no había terminado la tranquilidad. Que viene. Sí, sí. Que viene. Vino por detrás como un caza. Primero fue Kip Genov que adelantó a Kiprotich y después vino Kiriago y dijo voy con todo. Y a falta de tres kilómetros adelantó a Kylian en la última bajada. Vivimos una bajada de infarto, literalmente de infarto y llegó al asfalto de final con tan solo cinco segundos de ventaja. Mola mucho, tío. En la bajada luego también hubo un momento como que como el de la bici bajaban tan rápido que no lo pudo seguir no hubo imagen no sé qué pero parecía que se iba el kenyata. Es que parecía que se iba, tío. Además el kenyata parecía como que bajaba como más sólido y Kylian moviendo mucho los brazos y como cojo igual eran los calambres igual a calambres, tío. Igual iba con un calambrazo. Yo decía va cojo, no puede. Sí, sí, sí. Y no puede, no puede, Javi, no puede, decía yo. Madre mía, chaval. Y luego de repente, tío, se recompone lo alcanza le ataca le pegó una pasada y ya vamos fue luchando con todo lo que tenía yo creo hasta meta donde entró en meta a tan solo dos segundos de Kiriago Dos segundos, eh. A tan solo dos segundos de Kiriago. Dos segundos de diferencia, tío. Además entró en meta en primera posición con un tiempo de dos horas 25 minutos 34 segundos y ocho décimas. Hay que ir a las décimas. Sí, sí, hay que ir porque si no es decir ha logrado un nuevo récord en cierre final batiendo su propio récord anterior por siete décimas. Increíble, tío. Es increíble. Increíble, increíble. Increíble, increíble lo que ha hecho, tío. Lo que ha conseguido. Y el tramo ese de asfalto es que a mí me parecía una locura, tío. Que le iba recortando y yo que no puede ser, tío. Que lo pilla. Que no puede ser, tío. Vamos a decir los días que lo pilla. Totalmente. Es que vamos cien metros más y lo coge. Y luego encima la última toma la de meta como que no estaba. No estaba, no. Les falló la cámara, sí. Sí, se veía el helicóptero y de repente ahí una zona oscura. Ya le vimos entrar pero, joder, qué tensión. Cómo se veía que se lo comía, ¿eh? Porque le, vamos, le estaba recortando pero, vamos, a full. Y el adelantamiento último de Killian es loquísimo ahí en el tramo ese bastante empinado. como, guau. En las zetas es así. De repente, guau. Pasa ahí como uno boost y es que es como lo de los videojuegos. Parece que van ahí a un ritmo alto o lo que sea y luego le dan al botón este del, ¿sabes? Del power boost o no sé qué. Ya tienes tres en toda la partida. Guau. Y salen disparados. Al nitro, tío. Al nitro, tío. Sí, sí. Al nitro, total. Porque lo pasa que parece que dice va, ya está. Ahora sí que ya lo deja. Pero entonces entra en el asfalto y otra vez ahí de guau. Qué pasada. Total, fue de infarto total al final. Increíble, increíble, tío. Sí, señor. Como os comentaba, Filemon Kiriago entró en segunda posición a dos segundos de Kilian Jornet. Que Kilian entró literalmente de espaldas para poder felicitar a Kiriago. No le dio tiempo casi a darse la vuelta. Y completó el podio un Patrick Kipgueno en tercera posición. Es brutal, tío, que Kilian ahora mismo que son 37, ¿no? 37 años y lo comentábamos también con Andrés cuando estuvo aquí en el programa que está en su mejor momento, tío. Y en su mejor momento más rápido, más competitivo. O sea, viendo la carrera que ha hecho, viendo la gama que ha hecho, el año que lleva, es brutal, tío. Es de otro planeta. ¿Y Kiriago? ¿Cuántos años tenía? 21. Aún la más salada, chaval. Dijo Albert Yorker en la retransmisión. Sí, sí, sí. Sí, porque al final es como el pupilo de Kipgueno, ¿no? Y ya es la segunda vez que Kiriago gana al maestro con esto. Con esto, con esto. Buah, espectacular. Sí. Bueno, mucho lo que está haciendo el Run Together, ¿eh? El equipo de, con los keniatas, de, o sea, el equipo de Kipgueno de Kiriago. Por el lado femenino también hubo una gran sorpresa. Bueno, lo del lado femenino también fue la de mi madre. También se hizo un Kilian. Ella dijo, yo vengo a hacer mi carrera y yo me voy y aquí os quedáis. La corredora kenyata Joilín Kipgueno ganó sí al final siendo la primera carrera de montaña que corría en su vida. Escuché una cosa, que es imposible esto. No, pero es que no acaba ahí. Y es que además viene de perder 30 kilos en un año y medio. Vamos a ver. Desde la pandemia. Ella empezó con la pandemia también. Madre mía, sí. Como todo el resto. Hostia, tío. Aquí las cosas no cunden igual a todo el mundo, ¿eh? Qué imposible esto. No, no. Eso es así. ¿Cómo es posible que adelgaces 30 kilos? O sea, que hace solo año y medio tuvieses 30 kilos encima y que a día de hoy hayas alcanzado el rendimiento como para ganar la carrera con más nivel del año? Y sin problema alguno. O sea, no tengo problema. Sí, dentro de la carrera. Sí, sí. La verdad que sí. Yo no sé, tío. Yo quiero, o sea, hasta ahora esta es la información que tenemos de esta mujer. Sí, ¿no? A mí me gustaría conocer más. Más información. Más detalles. Más de la vida de ella. Si, no sé, tío. Si a lo mejor hizo aletismo toda su vida y de repente pasó por un momento tal que cogió peso o alguna cosa así. ¿Sabes? Que a mí me parece súper raro que pase de la nada al todo en un año y medio. Y que gane si es final. ¿Sabes? Que si dices tú gané la carrera de mi pueblo. Bravo. Pero que has ganado si es final. La carrera de su pueblo igual está más... No, la carrera de su pueblo no, ¿no? Más complicada que Siercinal, ¿eh? No, no, es verdad, es verdad, es verdad. La carrera de ahí te empate a ganarla. Claro, claro. Y a Siercinal y un paseo. Y es verdad, sí, sí. Qué locura, tío. A esta corredora que acabamos de ver aquí en Siercinal la veremos también esta semana en Polonia. Uh, cierto. Es verdad. O al menos eso comentan en los diferentes medios de comunicación. Bueno, creo que ella lo comentó también en una entrevista en Meta. Dijo, estoy en racha. Creo que sí. Que siga la fiesta. Bueno, veremos. Cuidado con esto, ¿eh? Porque a ver si se engancha aquí ahora a las Golden. ¿Sabes? Hace Polonia. Tiene que ir a América luego. Viendo esto, ganan la Polonia también. Se va a América y se va a la final y que se lleva a las Golden. Bueno, hombre, no corras tanto. Que ya corre ella. Ya, es que esto ha sido tremendo, ¿eh? Sí, sí. Joder. En segunda posición entró Scott Atkin también que hizo un carrerón y completó el podio en Madalina Florea que la vimos luchar durante gran parte de la carrera con Joyce Nehru y que también estará en Tatraska y Marazón. Carrerón de Madalina Florea, ¿eh? Cada año o sea, o cada cada carrera, tío, sí, sí. Va mejor, ¿eh? Va controlando lo del estómago ya. Gestionan mejor las carreras, ya no tiene los problemas de estómago, tiene muchísima calidad. Si le permite seguir esa evolución, las lesiones y tal, que al final todos los corredores y corredoras las van teniendo, ostras, muy bien, ¿eh? Luego además tiene pinta de como muy luchadora, tío, de tener una capacidad de sufrimiento muy alta. Madalina Florea, sí. Y Scoot Atkins no se ve mucho en las Golden, ¿eh? No. Albert Yorkera comentaba que corría la mountain, ¿cómo lo llamó? Ah, la copa del mundo o de... Sí. Lo está haciendo, el circuito. Pero que estaba más acostumbrada a carreras cortas de esa, ¿eh? Más cortas. De 15 decía o... Pero no, no. Lo bordo. Sí, sí, Carrerón, ¿eh? Bueno, es que ha sido impresionante, tío, tanto en la parte de chicos como chicas este Siercinal. ¿Cómo queda el... Bueno, ¿cuál ha sido el top 10 de este Siercinal? El top 10 de Siercinal, por el lado de los chicos, Kilian Jornet, Filemón Kiriago, Patrick Kipgueno, Josfat Kiprotich, Roberto de Lorenzi. Mira, Roberto de Lorenzi, se me ha tirado del top 5 ahí, ¿eh? Ahí lo tienes, míralo. Paul Machoca, Silvain Cachar, Jonathan Camilo Castillo, Remy Bonet y Ezequiel Ruto. Remy Bonet. No habíamos hablado de él hasta ahora, ¿eh? Remy Bonet pegó un petardazo guapo, ¿eh? También, sí, sí. Yo que me veía ganando la porra ahí a media carrera. Yo a media carrera sí que me veía ganando la porra porque adelantó Kiriago, no, Kipgueno, y digo yo, ahora va a venir Remy, va a adelantar a Kipgueno y ya está. El lomo pa' mí. Y no. No tiene forma, ¿eh? No. No tiene forma, tío. No tiene forma, Remy, de... de que le salga la carrera que quizás tengan las piernas. Se la atraganta. Uf, mucho, ¿eh? Sí. Yo lo dije, ¿eh? No digo nada, pero yo lo dije. Yo dije que no iba a hacer nada, ¿eh? Ya os lo dije, ya os lo dije. Bueno, nada. Bueno, no iba a hacer nada. Al final he hecho un top 10, quiero decir. O sea, he hecho una novena posición. Pero, obviamente, una novena posición para Remy Bonet está cero contento. Seguro que sí. Bueno, por lo menos este año entró meta. O sea que... Por la de las chicas... Bueno, y... Ha entrado en meta como que, ¿qué es? En dos, tres ocasiones y las posiciones son por ahí, creo. Bueno, pero es que hizo... Hizo 2,33. El año pasado con 2,33 ¿dónde habría quedado? Porque si se ganó con 2,27... Ya, pero... Es que este año corrieron mucho. Bueno, claro. Bueno, ya lo viste también en los Juegos Olímpicos. Qué bien los Juegos Olímpicos. No, joder, todos los... Porque vi muchas cosas, ¿eh? Los ritmos y marcas y demás que todos con marca personal y demás y al final no... Ah, lo de la española, qué injusticia. Eso fue una injusticia. Pero es que es... Es que es el deporte, al final, claro, va evolucionando, van haciendo mejores tiempos, pero el resto de gente también lo hace. Pero no entiendo eso de las rondas porque había rondas de clasificación y la española de la segunda ronda que hizo mejor tiempo que la otra española de la primera ronda quedó fuera de la final y la otra no. Vale, no mezclemos cosas. Venga, vamos. Te lías, ¿eh? Porque es que estoy indignada con esto. Venga, va, chicas. Por las chicas. Top 10. En primer lugar quedó Joilín Chepgueno, Scott Atkin, Madalina Florea, Filaris Kizang, mírala. Perdí una posición este año. Cristina Simeón, Ana Gibson. Ana Gibson, cuidado al carrerón que ha hecho, ¿eh? Cuidadito ahí, ¿eh? Ana Gibson. Sofía Lauli. O sea, bien, pero otra corredora que no sé yo si estará muy contenta con el... Ah, sin opciones, además. No, no... No son la bien toda la carrera. No, no, nada. Ori Aliachi, Julie Lelon y Katelyn Fielder. Katelyn Fielder, metiéndose en el top 10. Inicialmente, me hubiese costado apostar por Katelyn Fielder en el top 10, ¿eh? Pero ha hecho un carrerón y se ha metido ahí. Sí, señor. Muy bien. Fuera del top 10, hay que destacar a Joyce Nehru, que iba a cuarta con Madalina durante gran parte de la carrera, pero luego debió tener algún problema. Era una de mis apuestas, ¿eh? Y la mía. El año pasado quedó segunda, por eso era una de mis apuestas. ¿Qué más? Therese Leboeuf en la posición 14 y Kram, que al final sí que estaba aquí en la posición 21 y Patrick Pineda en la 33. Y también destacar que no terminaron la carrera ni Julia Font ni Judith Weider y Nayara Irigoyen, que yo creo que ni salió. Creo que sí salió Nayara. Ah, vale. Creo que sí, pero se tuvo que retirar y Julia Font también hacía un comunicado en su Instagram y demás, pues obviamente que después de toda la preparación y demás que lleva, pues que estaba un poco disgustada. Normal, ¿no? Porque pues eso, haces una preparación perfecta, tienes buenas sensaciones y que luego no seas capaz o que tu cuerpo no reaccione el día de la carrera, pues es un poco complejo. Aún así, la OCC está a la vuelta de la esquina y seguro que le sale genial, ¿sí? En chicos, también destacar la posición 12 de Álex García Carrillo. Carrerón de Álex, ¿eh? Muy bueno. Alain Santa María que entró el 22. Muy buena carrera de Alain también. Miguel Benítez que entró por detrás de Alain el 23. Carrerón de Miguel Benítez. Dios, qué sé, es que hay un guaje, ¿eh? Sí, y Daniel Sanz que publicaba que había sufrido un montón que entró en la posición 87. Sí, que no, pues bueno, un poquito quizás también como como Julia Fong, pues después de todo el entrenamiento y demás, pues obviamente no está muy contento con el resultado. En este caso, Daniel Sanz sí que terminó el recorrido completo y lo mismo en OCC a petarlo. Ya está. ¿Y sabéis qué pasa ahora? Igual les hemos gafado, ¿no? A los dos, estoy pensando nuevamente. Con los que hablamos ganan, pero joder, estos dos pobres algo pasó. Disculpas a Julia y a Alain porque... Vamos a publicar un comunicado oficial. Pero bueno, ánimo para la OCC que es su carrera para los dos. Eso es. En ese caso, yo les puedo dar un cacho de ¡Mi barra de lomo! ¡Mi barra de lomo! ¡Quiero mi barra de lomo! ¡Madre mía! Eso es un corredor kenyata también, barra de lomo. Lleva desde el sábado con la barra de lomo, ¿eh? ¡Ojo! Programa de la semana pasada en este programa se hizo una porra. Mira, tuviste una chorra. Mira, chorra no, barra de lomo. Yo cuando me acosté solo llevabas a Kilian. O sea, es que ni se queda de los dos. Es que ni aparecían. Nosotros dos. No, y encima... Y de repente... Digo, ¿pero cómo es posible? O sea... Hizo algo este. Hizo algo. Es quizá. Porque encima Albert Yorkera no paraba a decir no, y es que Kip Geno no viene en buena... No, Kiriago no viene en buena forma y no sé qué y de repente viene Kiriago y ala. ¡Venga! Es que les llamé a Kiriago y a Patrick y le... Bueno, no sé si convencerlo en realidad. No, mi amor. Les dije vamos a medias con la barra de lomo. No, no, no. No sirvió. No creo. Bueno, no sé. No lo sé. Hostia, no lo sé. No hay igual si no. No lo sé. No estoy seguro, la verdad. Anyway, la cosa es que aquí se hizo porra solamente para quien acertase los tres y además en las correctas posiciones podía ganar o bien una barra de lomo si acertaba a los chicos o bien unos bombones de Ovetus de aquí de Oviedo si se acertaba con las chicas. Las chicas no acertamos y en chicos alguien acertó. Bueno, pues nada, Richard. Ya te hago un bizo. Quiero mi barra de lomo. Quiero mi barra de lomo. Haremos entrega oficial de la barra de lomo. Venga. Vale. ¿Por qué matizar también? No, no. ¿Por qué matizar? Yo creo que es la porra más rara que hemos hecho porque es verdad que es la primera vez que alguien acierta los tres resultados que nunca antes se nos había dado. Es que hemos fallado todo lo demás. O sea, en chicas no hemos acertado ni uno. Ni uno, ni uno. De las nueve opciones ni una ni en orden. O sea, solo me matizan. Sí. Solo yo puse a Madalina pero la puse segunda. No, primera, perdón. O sea, que ni si... Nada. Ya está. Pero, patata. Yo puse a Nero, a Judith y a... ¿Y a quién puse? A ver. Ah, sí. Y al Ugly. Y al Ugly. Me cago en la leche. Es que estoy bien yo. Pero es que, claro, es que a Chip Geno y Scott Atkin vamos, en la vida. Eso ya... Eso hay que ser el maldini del trail, ¿eh? Ya, tío. Sí. Madre de Dios, chaval. Ahí tienes que saber hasta... cómo mean por la mañana para saber si van a ganar o no. O sea, lo que te digo, es que... es terrible. Vale. Entrega oficial, entonces, en desafío urbión de la barra del lomo, ¿verdad? Así será, sí. Voy afilando mi navalla de Taramundi. Compra un casco porque te vamos a dar con ella en la cabeza. Hombre, sí. No, no. Lo que va a pasar es que os voy a dar a oler pero no a probar. Richard dijo que te la iba a dar mordisqueada. Oye, hubo un... Hubo un... Hubo alguien en Instagram que me mandó una foto de la carnicería. ¿De la Oteo? De Oteo, sí, sí. Estaba haciendo cola ya para comprar la barra del lomo. Sí, sí, de Oteo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Hombre, claro. Qué guay. Aquí lo mejor, Rolomo. Buah. Vale. Antes de la exclusiva vamos a decir cómo queda después de esta prueba y antes de Polonia la general de las Golden Trio World Series. Vale. Por el lado de los chicos y como líder de momento indiscutible está Elousine Lausawi con 752 puntos seguido de Daniel Patis Roberto De Lorenzi Patrick Ibgueno Alain Santamaría Leonardo Mitrica Damian Bogdan Marcin Kubica Kilian Jornet en novena posición con dos carreras y Alex García décimo. Qué bueno. Elousine Lausawi luego hablaremos de él porque en Polonia bueno bueno sí, sí, sí. Es posible, claro. Sí, sí. Tiene posibilidad de afianzarse más porque si gana al final le cogen esa le cogen las cuatro mejores. Le cogen las cuatro mejores. Correcto. Eso es. En el top 10 hay dos normal y tres Brooks. Es verdad, sí. En el top 3 hay dos Brooks. Sí. Más Alex. Hostia, vale, claro. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, dos normal siendo dos los que corren. Sí, va a haber tenido. Bueno. Los que han corrido alguna carrera en las Golden. Sí. En realidad, sí. Sí. Vale. Pues ahora las chicas le arrebatan a Rosa María Lara el liderato. Y se coloca a Therese Leboeuf con 599 puntos. Seguida de Rosa María. Mau de Matisse en tercera posición. Malen Osa, cuarta. Joyce Neru, quinta. Silvia Nóscar, sexta. Marta Martínez Avellano. Vamos. Séptima. Séptima. Caterina Astenta, octava. Nayar Erigoyen, novena. Y Keilin Fielder, décima. Muy bien. Muy bien, perfecto. Cómo mola, ¿eh? Ver ahí a a Rosa María Lara ahí en segunda posición. Marta Martínez, Avellano. Nayar Erigoyen. Qué guay. Timo Malen Osa en cuarta posición también. Qué pasada. Qué pasada, qué pasada. Exclusiva. Escucha, voy a cambiar y voy a poner aquí el este. Una corredora que le gusta mucho a Paulina Suárez el Iñero. Bueno, que me gusta. Que es súper fan. Es fan de póster. Van a pensar que está hablando de... Una... No, ya. No, 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 no. De Kurni de vuelta. No, no, Kurni no. Una corredora que lleva... Y es fan de las pegatinas. Taping por los hombros a dolor. Por los hombros, por las rodillas, por los pies. Pero en los hombros, tío. ¿Por qué llevará el taping así en los hombros? Lleva por todos lados, no sé. Encima se le va despegando y va lleno de tierra luego. Ya. A lo mejor trabaja en algo de empaquetado y es... No sé. No se lo quita cuando sale o qué. Es un poco, tío, como los juegos estos de las playas. Que es como una raqueta pero que no es raqueta que es como velcro que lo atrapas a la bola. ¿Sabes? Es como el taping y va jugando. Es exclusiva. Pero no está publicado en ningún lado. En realidad es una exclusiva que nos hemos inventado nosotros. Hombre, inventado tampoco. Porque no está confirmado en ningún lado. Pero yo voy a dar al botón y tú lo dices. Sí. Dices nombre y ficha. Vale. Lo doy al botón, ¿eh? Ojo, atención a esto. ¡Exclusiva! La corredora japonesa Takako Takamura ficha por... Ah, vale. Pero sí que le iba a ser otro. ¡Normal! ¡Vamos! 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 Te veía aquí con el dedo y digo, igual me va a poner la música de cocina italiana esa. ¡Ojo a esto, eh! ¡Ojo a esto! Takako, Takamura... ¿Mira? Pues mira, después de... Ya me lo sé de memoria, ya, eh. O sea, yo si me la encuentro en Chao Mondis doy un beso. Takako. A Takako doy un beso. Voy plantando y un beso a Takako según la Bea y a Takako con mis brazos. Venga, quita a Takako. Bueno, esto en realidad, o sea, durante las Holden y demás sí que la vimos, es más, yo creo que la viamos de Salomón, me parece. Sí, en Japón iba de Salomón y la presentación de Japón estaba con ropa de Salomón. Sin embargo, durante este fin de semana en Siercinal, de nuevo, esto es simplemente por información, o sea, por información no, por publicaciones en Instagram, ¿sabes? Que no es una información contrastada, ni la marca, ni la atleta lo ha hecho público, ¿de acuerdo? Simplemente por lo que vemos en Instagram, Takako Takamura. Viste que rápido me sale ya, chaval. Es increíble, tío. Es brutal, tío. Es que, si la veo, planteo un beso, de verdad, eh. Takako, como un segundo. Es que es pegado al tape. Es que me quedo pegado ahí, eh. Sí, 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 sí. Y la vimos en Siercinal corriendo full normal. Pero full, parecía Moniky. Sí, sí, tal cual. No, no, como un pincel, gorra, de arriba a abajo. Todo combinado además, eh. El pantalón, los calcetininos, ahí, además llevaba los beige estos, con las Yerac. Con las Yerac beige, con las ulas rosa, con la gorra dusty pink. Sí, sí, sí. Iba, iba elegante. Sí, sí, iba de póster. Mira, Takako va como un pincel. Takako llegó que parecía que venía de la guerra, con todo el tape despegado, lleno de heridas y todo, pero la ropa, imponida. Preciosa. Sí, 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 y sí que también hemos visto que durante este fin de semana, en Ciercina y demás, sí que lo pasó junto con la gente de Normal y tal. De nuevo, ni la marca ni la atleta lo han hecho oficial. Esto es algo que nosotros intuimos por eso, pues por el propio contenido en redes sociales y que además molaría mucho que después de hablar tanto de ella, aquí en el podcast, pues fichase por Normal. Pues sí. Bueno, cuando estemos con la Peña de Normal en Chamonix, se lo preguntamos. Oye, ¿y Takako qué? Sí, ojalá esté en Chamonix y se... Oye, ¿y Takako qué? ¿y Takako qué? Muy guay. Perfecto. Vale, pues entonces con esto sí que ya podemos cerrar capítulos y al final. Sí, hasta el año que viene, más y mejor. Bueno, en realidad hasta la sección de 15 en los pros, que luego volvemos otra vez a hablar de los ritmos. es verdad, que el dios, hay que volver a él. Venga, entonces seguimos con noticias. Cerramos el capítulo Shirtsinal, pero no el capítulo Golden Trail World Series, y es que este fin de semana vuelve a haber una nueva prueba en Polonia, en la Tatra Sky Marathon. En esa carrera va a estar la grandísima Marta Martínez Avellán, defendiendo el top 10 de la general. La carrera cuenta con una distancia de 28 kilómetros y 1.700 metros positivos, donde durante los 12 primeros kilómetros solo acumulan 400 metros positivos aproximadamente, siendo del 12 al 20, donde se acumula todo el desnivel y llegan a una altitud por encima de los 2.000 metros. A ver, el recorrido, lo que es el propio terreno, no lo conocemos, porque en esta carrera no sabemos cómo es, si es horrible, si es técnico, si es sendero, si es piedra, si hay barro, o cómo será, ¿no? En la propia web de Tatra Marathon dicen que es un... o sea, que intercalan como segmentos muy, muy rápidos de correr a gas con otros segmentos de mucho desnivel y quizás más técnicos y tal. Todo hace indicar que esa primera parte de esos que son 12 kilómetros aproximadamente, todo apunta, tío, que es correr pero a full, pero a saco. Y luego... Del 12 al 20 todo para arriba y luego ya para abajo y otra vez a correr. Claro, luego, o sea, del 12 al 20 tienes todo el desnivel, superas los 2.000 de altitud, luego del 20 al 25 aproximadamente tienes toda la bajada a dolor, ¿vale? O sea, todo el desnivel negativo que ahí te vas a comer pues mil o incluso algo más de mil negativos pero es que luego del 25 a meta que son más que 28 pero son casi 29 pues tienes casi 4 kilómetros de mucho motor, de alargar zancada, de calambrazos, de no cramp, de échame vinagre, niño, échame vinagre, ¿sabes? Entonces, ¡buf! Cuidado, ¿eh? No, y sobre todo pues con el nivel que habrá y con los ritmos que llevarán no parece que vaya a ser una carrera fácil de gestionar. Ya. Ahí queda esto. Sí, sí. Bueno, pues bien, porque así tiene como más emoción, ¿no? A ver quién sale mangado, a ver si aguantan, a ver quién sube mejor, las explosiones finales, tío, es que, a ver, yo estoy totalmente seguro que los 12 primeros kilómetros va a haber kamikazes, va a haber peña que va a salir a dolor y esa peña que salga a dolor es suicidio. Pues luego tienes todo el desnivel positivo y sobre todo hay que correr mucho, tío, desde la cumbre a meta y ahí hay que tener patas porque ahí sí que el ritmo, tío, es muy distinto entre alguien que vaya tostado y alguien que vaya guay. Entonces, a ver, hay que ser muy inteligente que tiene sangre fría y demás. Voy a ver la queniata, ¿eh? Voy a ver la queniata, exacto, sí, sí. Vale, tenemos listado de favoritos, ahora bien también, claro, daros cuenta que este listado es la semana después de Siercinal, hay peña que dobla, pim, pam, pero claro y luego encima es también que la semana, no, son dos semanas antes exacto que UTMB, que OCC, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que de repente aparezcan corredores que no estaban en la lista, los que están en la lista, algunos se caigan porque van a reservar, porque están cargados de Siercinal, porque quieren guardar patas para la OCC, o sea, es una movida. Entonces, aquí tenemos un listado pero aquí es posible que en los próximos días de repente haya sorpresas. Sí, te los digo y hacemos una porra. Hay que hacer porra otra vez. Venga, chaval, doblo nada, ¿viste? A barra lomo. No, no juegues que... No, 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 mi barra lomo no se toca. A ver, en chicas estarán Joelyne Chepgueno, Madalina Florea, Sofía Laugli, Malen Osa, Alice Gaghi, Anna Gibson, Naomi Lang, Ali Ostrander, Katerina Stenta, Nayara Irigoyen y Marta Martínez Avellán. Esas son las chicas que salen en la lista al menos. De chicos tenemos a Elusin Lausawi, a Bogdan Damián, a Leonard Mitrica, Alex García, Roberto de Lorenzi, Adil Mousa, Anders Yarevic, Ezequiel Ruto, Bart, aquí no me pusiste el apellido, Serego, 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 Robert Kemoy, Frédéric Tranchán y Alain Santamaría. Oye, Robert Kemoy, yo también pensé que iba a estar un poquito más adelante en Siercinal, eh. Guion Urbi. Igual entró el treinta y pico, si no me recuerdo mal, eh. Ya, pero con el carrero que hizo entrar en Gran Canaria, no sé. Por eso. Por eso. Vale. Llega el momento de hacer porra para Tatra Sky Marathon de las cosas de entre World Series. Yo no empiezo. Otra vez. Tú nunca empiezas, cara dura. El otro día tampoco empezaste. Y barra loco. Pues ahora empiezas tú. ¿Que te voy a empezar yo de verdad? Sí. Joder, tío, pero es que no lo he pensado. O sea, ¿tú no te has pensado, Richard? Yo ya lo he apuntado, sí. Venga, pues dale. ¿Qué empezamos? ¿Con chicos o con chicas? Qué morro tiene. Venga, va, chicos. Venga, chicos. Yo voy con la misma teoría tanto para chicos como para chicas, que es que van a ir mejor los que vienen de refresco, los que no van a estar en Sier Sinal, salvo la tercera posición que se la voy a dar en ambos casos a alguien de Sier Sinal, así como aprovechando el coletazo. Entonces, hemos dicho chicos, ¿no? Sí, chicos. Veo claramente Victoria de Lusín, seguido de nuestro amigo Bart Cebollewski con Bacon y el... ¿Eh? ¿Qué más el tercero? ¿Qué más el tercero? Y tercero, he visto muy bien y creo que le va a ir bien a Alex García Carrillo. Ok. Perfecto. ¿Pipi? No, tú. Gana Elushin 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 Segundo Bart Tercero Roberto De Lorenzi Yo puse lo mismo Es la estrategia A ver, Paula O sea, me dices que vaya primero y ahora dices que yo te copio Yo tengo aquí Elushin 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 Bart Percibollewski y Roberto De Lorenzi Bueno, pues si nos toca la barra a la mo pues la compartimos y ya está No, ya vamos a compartir la anterior No, la anterior no la vamos a compartir, Paula Vale, pues así que la cosa Venga Vamos a por Y vamos con chicas, ¿no? Sí Vale, ahí me has despistado tú un poco antes pero yo me voy a mantener firme en mi creencia de que va a ganar Malengosa Seguida de Marta Martínez Avellán en segunda posición y tercera y siguiendo con mi lógica de alguno que viene bien de de Sir Sinal voy con Madalina Florea Wow Y Paula, ¿no copias? Wow No estoy copiando En mi caso digo que va a ganar eh Chef Gueno Segunda Madalina Florea Tercera Ana Gibson Pensé que me habías copiado otra vez Yo Espera Que está apuntando Richard Laporra que luego nos haces trampas Ya, ya Ya lo tengo A ver Por mucho que apunte Creo que esto está grabado Tú eres Tú eres muy amañoso Joder Amañaste la retransmisión Sí Amañaste la retransmisión de Sir Sinal Si puedes amañar Sir Sinal imagínate con un vídeo Yo digo Moviendo hilos Joelyne Chepguero Madalina Florea Marta Martínez Avellán Marta Martínez Avellán Qué bien Pues ojalá 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 Yo no gane Y seáis vosotros que no gane Ojalá Ojalá que sí Ojalá, claro que sí Y Y es más Marta Martínez Avellán Está muy rápida Está muy muy rápida Posiblemente En ritmos En asfalto Hostia Está muy fuerte Muy bien Y Y si todo va guay Y demás Seguro que le sale buena carrera Sí Muy bien Nos queda todavía Una cosilla Y ya Y cerramos noticias Sí Pues vamos allá Y terminamos con una noticia Que nos hace mucha ilusión Porque en octubre Nacerá una nueva carrera De trail running Aquí en Oviedo En el Naranco Vamos Carrerón en el Naranco Cago en la mar Que faltacía Sí señor Sitio de la social run De Find Your Ever Y de nuestros entrenos diarios Pasamos más tiempo ahí Que en casa casi En el Naranco No, no Ni tanto Se llama Trail el Perrománico Y cuenta con dos distancias Una de 22 kilómetros Y otra de 11 Lo dicho Será en octubre El día 20 Y la próxima semana Tendremos al director de carrera Con nosotros Para comentar Los detalles Pero ya están abiertas Las inscripciones Por si quieren ir a echar un ojo Ya están abiertas las inscripciones Y además que va a un ritmo a saco Y Y además Ojito Trail el Perrománico Tiene ¿Qué pasa? Dijiste Perrománico Sí Perrománico Perrománico El trail del Perrománico Es otra movida Es que tiene una versión De Canicross Te comiste una R ¿Cuál es la tienda oficial Del trail del Perrománico? ¿Cómo te acuerdas? Sí ¡Fan Your Everes! ¡Vamos! ¡Fan Your Everes! Ahí está Sí señor Apoyando a la carrera Y Ojo eh Muy atentos Porque habrá Muchas Novedades Muy Muy Heavis En esta carrera Y que va a ser Vamos Noticia Epicentro Del Trail En España Esta carrera En el Arranco En Oviedo Chúpate esa Así al final ¡Qué gole! ¡Qué gole! ¡Hombre ya! ¡Qué récord! ¡Qué récord! Ahí queda la cosa ¿Eh? Semana que viene Tendremos al director De carrera con nosotros Avanzaremos más información Tanta información Como Él nos quiera avanzar Sí La verdad Vale Pasamos a ¿Qué dicen los pros? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y de los récords en Siercinal En cualquier sitio al que vaya Había que hacer un credo o algo así De Kilian Jornet Ya se le está yendo la olla Creo en Dios todopoderoso De los Pirineos y de los Alpes Con la sierra en los pies Esto tengo que aguantarlo yo todo el día Pues ya ves Es lo que hay amigos Y de aquí No No esperar más Porque no hay más que rascar ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dios 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 ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen? Los pros ¡Oh! ¡Wow! Vamos ahí Vamos ahí Porque Kilian compartió sus datos en Strava Y esto vamos De acuerdo Su Strava El Strava de Kilian Está abierto Obviamente Bueno, obviamente no Yo creo que Este año está compartiendo Prácticamente todos Todos sus entrenos En temporadas anteriores Solamente suele publicar Pues o determinados periodos O carreras puntuales Este año está Compartiendo Compartiendo prácticamente Todo Y por tanto Podéis ir al perfil De Kilian Jornet En Strava Y ver los datos De su actividad En Siercinal Dices a contar No tienes dedos en las manos Para contar telescopes Porque es imposible No, no Molaría que le pusiera de nombre A las actividades Cosas como Ahí va esa O flipa con mis series O yo que sé Que le pusiera nombre Así a las actividades O que Bueno O que haga la mítica De Siercinal Rodaje suave Regenerativo Z1 Tal cual Vale Bueno En el perfil de Strava De Kilian Pues podéis ver Las estadísticas Los pasos De cada kilómetro Su ritmo medio El desnivel Y el ritmo ajustado En pendiente Que es el RAP ¿Vale? El RAP Que ya sabéis Que es como El equivalente El equivalente A Ese ritmo Que llevó ¿Vale? El equivalente En llano Es decir Si Haces la fórmula De calcular De Joder Vaya Como estoy liando ¿No? Del El ritmo Más el desnivel Pues ese Es el equivalente En llano ¿Vale? El primer kilómetro Por ejemplo Ya sabéis Que si el final Empieza A trochón Para arriba Son 70 metros Positivos En el primer kilómetro En el ritmo De minutos Por kilómetro Normal Lo hizo A 3.50 El ritmo ajustado En pendiente Es a 3 De paseo De paseo El segundo El ritmo ajustado En pendiente A 2.51 Minutos el kilómetro A 2.53 El tercer kilómetro Y así Suspensivamente ¿Sabes lo que te digo? Sí Y así prácticamente todos Porque todos están Entre 3.01 3.09 3.29 Algunos Por debajo de 3 2.28 El kilómetro 31 El kilómetro 31 2 Porque ahí Iban pisando Los talones 2.28 ¿Cómo es posible, tío? Y es más Lo que es el ritmo Ya no lo ajustaban pendiente Sino el ritmo Real Mirad Mirad El tramo final, eh El kilómetro 24 Fue a 3.47 El 25 A 3.36 El 26 A 3.17 El 27 A 3.44 3.28 3.38 3.38 3.30 Y los últimos 800 metros A 2.58 El asfalto ahí Que parecía que el otro Que le Que parecía que Kieran Iba lento ¿Sabes lo que te digo? Que el otro iba recortando Iba a 2.58 Pues imagínate Como iba Kiriago Es increíble, tío Es increíble, increíble Increíble, macho Es increíble, tío Ritmo medio De toda la actividad Vale, acordaros Casi 32 kilómetros Más de 2.000 metros De desnivel positivo A 4.34 De ritmo medio Y entonces el kilómetro 4.34 Que tío Los que somos amateurs Hacemos Aquí a la finlandesa En llano A 4.34 Y morimos Yo no hago A 4.34 Nada Casi 32 kilómetros Y 2.000 positivos Tío A 4.34 Y esto sí que es brutal Porque este es como El equivalente Al ritmo real ¿Vale? Si correses en llano Durante esas dos horas Si que eran Veintipico kilómetros Veintipico minutos Era, ¿no? Dos horas veinticinco minutos Sí ¿Vale? O sea Ese esfuerzo que ha hecho Kilian Sería equivalente De hacer Dos horas Y veinticinco minutos En llano A 3.10 A 3.10 Madre mía Qué salvaje, ¿eh? Qué salvaje, tío Tremendo Me parece de otro planeta La verdad Es loquísimo Que eso sea el mismo deporte Que hacemos nosotros No sé A mí lo más flipante En verdad Es verle subir Porque Es decir Zurrando Cuando empiezan a zapatillear Y eso Hay muchos que zapatillean Y corren muy rápido Y bueno Y la prueba es eso Que al final Si hay 300 metros más Igual le pilla Pero verle subir Por esa zona boscosa Que era 90 grados Con raíces Y donde veías A todo el mundo Echando las rodillas Que ya cuando la gente Se puede andar Está inclinada Para adelante Y encorvada Y tal Y este lo ves Como Como una mariposa Ahí Pim, pim, pim Dando saltitos Y tal Es muy loco Da gusto Da gusto verlo subir La clase que tiene La técnica La fluidez La facilidad O sea Es que da gusto Es que es la perfección Luego ves a unos De una forma De otra Y a veces se pasan A caminar Madalina Florea Que parece como que Echa la espalda Así para atrás Y no sé cómo ¿Sabes? Pero Kylian va Pum, pum, pum Es increíble Tío, increíble Simplemente como curiosidad En Strava También Bueno Y se ha visto En carrera Que lo hizo Con la Normal Gerag Normal Gerag Clásico De Classic One ¿Vale? Con la suela De taquito planito Y demás Y es una Normal Gerag Que ya tenían 440 kilómetros No estrenos zapatillas Para ser final Él sabe cómo Hay que hacer las cosas Ahí tienes Sí, sí Ya ves Muy bien Oye, pues con esto Bueno, iba a decir Que cerramos La sección de noticias Pero bueno Noticias Final Los pros O todo, ¿no? Sí Pasamos a Richard Eso es Tío, es que ha sido Ha sido espectacular La verdad ¿Cuánto tiempo nos ha llevado? Ya hemos estado una hora, ¿eh? Casi Hablando de Kylian Yornet Pues ya ves Muy bien Venga, pues entonces Vamos a por Pregunta de la semana Vamos Vamos ahí Vale, pues la pregunta Esta semana era Que hacía mucho tiempo Que no hablábamos de carreras Y preguntábamos Por carreras Que merecieran la pena Aunque solo fuera Por pasar por un punto Espectacular Un punto emblemático Alguna zona muy chula E independientemente De la carrera Podría tener otros encantos O sea, el volumen De respuestas es Siempre que hablamos de carreras Es abismal O sea, he seleccionado Unas cuantas E iré un poco saltando Porque si no Vamos a estar Una hora y media Hablando de carreras Yo lo que he hecho es Guardarme en los pantallazos De todas las respuestas Y cuando empiezo a hacer Mi calendario De carreras Del año que viene Lo voy a repasar Porque ya he estado Bicheando algunas Que digo Hostia, esto tiene muy buena pinta También agradecer Que varios me habéis dejado Recaditos Hablando del avituallamiento De meta Y ese tipo de cosas Que ya sabéis Que a mí Me motivan bastante Venga, vamos a empezar Por Joder, estoy aquí Medio cerato Everett Mira, casi como nosotros Everett Cha Everett Cha Dice La carrera Es en Cestoa Dice Tiene un espectacular Un paso a través de una cueva Donde además Siempre te sacan Una foto para el recuerdo Todo participante Está esperando pasar Por ese punto tan especial Es una pasada El recorrido La organización Los avituallamientos Y el avituallamiento Fin de meta Es Richard Eso me lo dejé Como coletilla Y la verdad es que Esta sí que Ha sido las primeras respuestas Entré a bichearlo Y mola un montón O sea, una cueva así Bastante grande Donde van saliendo Los corredores Y tiene una pinta Una pinta muy chula Más Esteve Blasco Nos dice El trail Denes de Morella El mejor post carrera Y tardeo que veréis Bueno, esto no es Un sitio muy emblemático Pero me ha llamado Mucho la atención Dice Un año Es que me ha hecho gracia La anécdota Dice Un año se terminó La cerveza Y la organización Paró la música Y nos dijo Que mirásemos al podio Subió un señor Con un cartón Que al levantarlo Ponía Volvemos a tener cerveza Todos fuimos a la barra Como un rebaño A echarnos la última cerveza Dice Todo gratis Con la inscripción Pasta Arroz Bocaillo Langaniza Cerveza Etcétera O sea que Bueno Ojo Aquí al pergamino Que nos ha mandado El amigo Corremontes Y que nos sirve Casi como resumen De prácticamente Todas las carreras Que se puedan ver En Asturias Pero como es él Eso Todo bastante detalladito Y eso Full Asturias Pucha Asturias Absoluta Dice Dice A ver Voy directo A cada carrera Dice Travesera Por la salida Salida por delante La basílica de Covadonga Y Santa Cueva Los lagos de Covadonga Caín Inicio o fin del Cares Vega de Urrieyu Collada Bonita Y muchos otros sitios Que no se ven de noche Como los lagos Por ejemplo Dice Extreme Lagos La Cruz de Priena Vega Comella Escaleru Minas Buferrera Lagos Y Covadonga Es que es precioso todo De Desafío de Somiedo La cresta de los Vígaros Y en los lagos de Somiedo Guapísimo Del Valles a Muño El último kilómetro Por la galería de una mina Mítico Maratón de Santa Bárbara Recorrido uniendo Diferentes minas Y diferentes valles mineros Y destacado también Para los amantes del barro Cangas Mountain Paso por el puente romano De Cangas de Onís Es que eso impresiona Eso mola mucho Con la cantidad de gente Que se va a ver Dice Del Gran Trail Picos de Europa Dice La distancia larga Que además de por lagos De Covadonga Sube al Jultayu Al Jultayu Probablemente es uno Uno de los paisajes Más guapos de Picos Se anda también Un buen trozo Por la ruta del Cares Y digo andar Es verdad Porque está prohibido correr Y ya cierra diciendo Dice seguramente Las hay igual de bonitas Y recomendables En otras comunidades Pero creo que la gran suerte Que tenemos en Asturias Es que aparte De todas estas Que he citado Podríamos destacar Un montón más De carreras Súper recomendables Y con recorridos Espectaculares Como Redes Nembra Cuera Pienzu Yosorio Diantre Quebrapates Afo al Pitu Castañeru Pastores de la Tercia Cabeza Cabeza al Arcu O los senderos divertidísimos Del Coto Musel O Avedurio Y alguna más Que me dejaré Dice Ya lo resumen Como quieras Richard Digo Joder No sé si has dejado alguna Madre mía Bueno es un buen resumen De Trials de Asturias Sí Muy buen resumen Sí señor Y es que A ver Tenemos mucha suerte De Bueno pues Tener las zonas Que tenemos Y los parques naturales Y las carreras Que hay Que ellos Que molan un montón Pues ya sabéis Podéis hacer un año Que le interese Un calendario Solo de carreras Asturias Básicamente Vale Seguimos Con algunos otros Ignacio Aznar Nos dice Carrera montaña De montanejos En Castellón Dando la vuelta A una sierra Que rodea un balneario natural Un paraíso De la escalada nocional Y encima pasas Por un aliviadero Que para que pases Por el medio De la cortina de agua Y tal Buscad fotos Os lo recomiendo Hay varias distancias También estaba bicheando Y muy buena pinta Un aliviadero Eso es como Un ¿Qué es eso? Una caída de agua ¿No? Ajá Qué guay Creo Más Bueno Amigos de carreras También Que ellos mismos Nos recomiendan Algún detalle ¿No? Cristianín Dice Avedulio del Reis Por el poscarrera En la plaza La iglesia Los amigos De travesera de picos Dice travesera Para llegar A horcadas de caín Joder Sí ¿Alguna más? Marina G. Mar Dime Dijavi No, no Iba a decir Que siempre decimos Travesera O traveserina El subir Hay constantemente Con Urrillo en frente Tío Y llegar a Urrillo En carrera O sea Es que es una puta pasada Absoluto Sí Marina G. Mar Dice Secretos del Duero Todos los miradores Al río Brutal Yo he hecho esa carrera Y la verdad es que Merece muchísimo la pena Ahí estás todo el rato Encajonado en el Duero Con esa cosa tan bonita Que dicen que eso Que en esa zona Las montañas Nacen para abajo En vez de para arriba ¿No? Porque estás Como en la llanura Ahí de Salamanca Y el Duero está Como a 300 o 400 metros Casi por debajo Mola mucho Guau Esta se ha repetido bastante En este caso Lo he repescado De Mendimique Y dice Las Orguinen Las Terqueta Por subir a Lamboto Por su diagonal Dice Espectáculo puro Varios la han mencionado O sea que Yo no la conocía Y el Lamboto Yo no lo conozco tío Y tiene que molar mucho Rubén G. Barriada Nos dice La transbaldeónica Por Germoso Mira esta Se la había olvidado Bueno ¿Eso es Asturias O es León? No, eso es León Es León Pero es preciosa Pero es hermosa tío O sea es preciosa Guapísima Muy recomendable Recorrido espectacular Y para entrenar Una mención Que no podía faltar De Julio 04 Soria Dice El desafío de Urbión Por la Laguna Negra Efectivamente Mítico Tony Carvajo Dice Alto Sil Su paso por el pueblo Semiabandonado De Primote Es único También Doy fe Que es bien chulo El pueblito de estos Todo de casitas Así como de pizarra Al lado de un río Es una locura Gonza Caballero F Dice Valdarán Por Colomers Eso lo conoceréis vosotros ¿No? Sí Yo no Yo sí Te estabas esperando Yo estaba Yo te conozco Vaqueira Tú conoces Iberet Y Viejan No conoces más Sí Bueno Ya te llegará Albarito 1001 Otra clásica De nuestra zona El gran trail De Peñalara Ver Madrid A tus pies Desde Maliciosa O cruzar el risco De Claveles Viendo Segovia Las que son Son vistas buenas Lo único que Maliciosa Lo haces de noche Pero bueno Ver todas las Lucecitas de Madrid Al fondo Mola mucho Miquel Fendt Nos habla Que ya hemos hablado también Del gran trail Aneto Posets Subir a Salenques Que es verdad Que es una Una auténtica pasada Una muy curiosa Que ya nos hablaron De ella también En algún otro En algún otro programa Que hablamos de carreras Y este nos lo dice Virazu19 La Talaya Videa Por cruzar en barco De un pueblo a otro En mitad de carrera ¿Os acordáis? De esta que la Que nos la habían comentado En alguna de carreras peculiares Gracias Qué guay Venga, alguna más Lo habíamos comentado Que era como la western Era western o hard rock Una cosa así Creo que también Te tienen que pasar En lancha Y eso, ¿no? En una de esas Sí, te pasan Yo creo que no En todas las ediciones Depende de cómo vaya el río Si estás muy suyo Te pasan en barcas Sí Otra que tengo Anotada en mi lista ¿El qué? Normal que no habías un final A ver cómo pasaban A Kilian y a Kiriago Bueno, Kilian Kilian podría haber pasado Corriendo por encima del agua Claro Eso Oye, ¿cómo Moisés? Abre ahí Abre las aguas Una que tengo en mi lista De próximas Y muy cercanas Tiene que ser La Irati Trail Por la selva de Irati Y el monte Ori La carrera más bonita de Navarra Dice Aritz Urdin La verdad es que yo estaba ahí De excursión y eso Y tiene que estar guapísimo Venga, hay una última Porque el listado ya os digo Es infinito Que nos manda Moe Eglez Que es la Blue Trail Por el Teide Y la Transgran Canaria Por el Roque Nulo Aunque no Creo que ya no se sube Hasta Río del Toro Ah, vale Para la próxima edición Que este año sí se subió Pero para la próxima edición Es verdad que Que es cuando se subía Cierto, creo que hemos mencionado Me parece Arroque Nulo Ah Eso me suena, sí Sí, sí Creo por conservación Y demás Creo que No sé Me imagino que hagan La mítica de Según subes Tirar de frente En vez de Ir a tocar la piedra Y volver Me imagino No lo sé Sí, tenías que ir a dar La vuelta a una piedra allí Y volver Que era un poco también raro Oye, mola mucho Esto de las carreras Muy guay Sí, sí La verdad es que Con las carreras Siempre surgen Un montón de ideas Y de eso Y perdonad que no hayamos Dicho más Pero es que si no Se nos va el programa entero Vale Y para Para el próximo episodio La nueva pregunta Mira, decíamos que Ya habíamos terminado Con Ser Sinal Pues no No me acordaba Pero es verdad Que inspirado En ese adelantamiento Último de Kilian En esa bajada En modo kamikaze A poquito de la meta Se me ha ocurrido Y digo Joder, seguro que todos Tenemos alguna historieta Eso De algún adelantamiento épico De algún sprint así Agónico que hayamos hecho O vivido O de algún colega O lo que sea Como siempre pongo ejemplo Pues en mi caso Y creo que la mencioné En alguna otra Historia de preguntas O de anécdotas O algo Más bien Corresponde a la categoría De sprint agónico Y es que En la primera carrera Que hice Que yo iba Con unas zapatillas Normales y todo Que ahí fue Que me convenció Mi hermano Diez kilómetros Ahí en mi pueblo De asfalto La cuesta del tirón Con bastantes cuestas Como dice el nombre Y de los 700 participantes Yo debí llegar Pues no sé El 690 O una cosa así Detrás mío Venían muy muy pocos Fue aquella que os conté Que me adelantaron Las dos ambulancias Pues El final Es en la pista de atletismo En el polideportivo Y entonces haces como Media vuelta Más o menos Entras por un lado Haces media vuelta Y ya la meta Y ahí pues la gente Que va acabando Familiares y tal Y joder Yo iba ahí Ya a un ritmo Que entre pachanguero Y muerto Y a 100 metros o así Me adelantó Un nota Que me Me sprintó el cabrón Y yo se veía pasar Con la impotencia De decir joder Es que porque no puedo acelerar Si no te Si no te meto Yo te reviento No es que él hizo El 691 Y yo el 692 O algo Pero el tío dio la vida Para ganarme el cabrón Tío Pues qué necesidad Madre mía Oh Dios mío En fin Vale ¿Algún ejemplo? Yo tengo Pero son de élites Claro Bueno pues guay En persona no tengo ninguno Vale De élites tengo Aquí apuntado A Zach Miller En el UTMB Del año pasado Para bajar De las 20 horas Apuntando ahí El sprint del dedo De toma El del dedo ahí For you With love Y en one day Cometel Sí Y tengo apuntado también El de Sara Alonso En Cometrail Para que no la pillas De Therese Leboe Muy buena Que hay un vídeo Y todo Eso sí fue agónico Sí Eso sí que es agónico Sí, sí, es verdad Muy buena Esos dos tengo Yo tengo uno En este caso No fue de un élite Y tampoco fue en la meta Y fue de tu hermano Paula Ay En el Jitu Pobre hombre Hostia tío Vaya tensión Eso sí que fue terrible Macho Estaba haciendo travesera Iba con el tiempo de corte Tío Pero pegado al culo O sea Pegado al culo Pero Vamos Que le había pasado ya Sabes lo que te digo O sea que era Hostia Que no llegaba Que no llegaba Y este era En el Jitu Escarandi ¿Vale? Entonces David el hermano Venía por una pista Entonces Nosotros fuimos Un poquito en su contra Para buscarlo Y fue en plan Tío Aprieta 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 Saco Me cago en la mar Que no llegas Que no sé qué Quedaban Minutos O segundos ¿Sabes? Que no queda nada Y bajaba el pobre Después de Pues que ahí pasas Con 50 o 50 y pico kilómetros Con Tropecientos metros de desnivel Bueno Con una reventada De la virgen Y bajaba por la Por la pista esa A puto spring A puto spring Que le salió algún parcial Como a 4 y pico Pasó La manta del crono Te lo juro A spring Se tiró al suelo Y todo En plan No puedo más No puedo más Pues ahora te quedas Veintipico todavía Pobrete Cómo sufrió Madre de Dios Pero pasó el Pasó el tiempo de corte Y lo he dicho Por segundos Y acabó Acabó Y acabó Travesera En el tiempo de corte Y luego encima Creo que ampliaron El tiempo de corte En meta Había sido Pero él entró En el tiempo oficial Muy heavy O sea Eso fue salvaje O sea Ahí también Como igual que Madalina Florea El umbral De sufrimiento En el cielo Te lo digo Qué grande Pues nada Lo dicho Eso Pregunta En ambos Términos Bien Adelantamientos Así épicos Como el que vimos De Kilian El otro día O bien Sprints Agónicos De último momento Pueden ser de élites Pueden ser vuestros De colegas Del Velcro O de quien O de quien sea Y como siempre Pues nos los podéis dejar Abajo En los comentarios De YouTube En iVox O en la cajita Que pondremos A su debido tiempo En Instagram Para que nos dejéis Vuestros Sprints Épicos Y vuestros Adelantamientos Mortales Fenomenal Venga pues entonces Vamos a por Material Y diccionario Y finiquitamos el programa Muy bien Y hay bastantes cositas Y muy Como muy diferentes Sí Por Septuagésimo Novena Semana consecutiva Yo creo Tenemos novedad En zapatillas O sea Ya No se sorprende En este caso Vamos a empezar por ellas Son de Joma Y son las R1000 Son zapatillas de asfalto Rápidos Que como para entrenar Son para tel running Dos en uno Ya sabéis Maya por debajo Pantaloncillo Por arriba Con cintura elástica Bolsillo trasero Con cremallera Otros bolsillos Varios en la cintura Un tejido Ligerillo Y bastante resistente Y buenos acabados En corte al láser Y la verdad es que Tiene muy buena pinta Es el tipo de De pantalón Que yo suelo usar Maya pantalón Y ojo Que este sale Muy guay de precio Muy muy guay O sea Imbatible No hay una Maya pantalón Que salga mejor precio Que este de Joma Haremos un reel Pues lo tenéis en la web Vale Lo tenéis en la web Para analizarlo Bueno Pasamos de novedades De Oso Que tenemos Tres cositas Por aquí La primera sería El pantalón Fast and light Belt grid Que ya sabéis Que hace no mucho Hace pocas semanas Lanzaban el O teníamos el grid Por así decirlo Y ahora es el belt grid Que la principal diferencia Es que tiene Tiene un cinturón Integrado Con seis bolsillos Es un pantalón Para trail running Muy transpilable Ultra ligero Como es Pues eso Marca de la casa oso Con braguero interior Sin costuras Lo dicho Con un cinturón Integrado en el propio pantalón Con bastante Bolsillo Bolsillo trasero también Con cremallera Y como veis Los que lo estáis viendo En Youtube Con esa característica De que es más largo El pantalón también Por detrás Que por delante Y Javi está mirando Por detrás Porque no debe tener cremallera ¿Verdad? Sí, sí Tiene cremallera Ah, vale Que está Digo, a ver si me he colado De la malla Tiene un bolsillo de malla Y debajo El bolsillo de cremallera Sería como un doble bolsillo Doble bolsillo Está hiper guay eso Porque en el bolsillo de cremallera Metes el móvil ¿Vale? Porque entra Tiene la capacidad de tal Y luego Al tener Esa rejilla por encima Pues todavía puedes Meter más cositas Es brutal O sea Yo este pantalón Lo llevo probando Meses Con diferentes prototipos Y demás Que fuimos testando Antes de lanzar El producto final Y es Una auténtica pasada O sea El tejido exterior Que Que lleva tanto este Como el Creed Sin el belt Sin el cinturón Es Brutal Y el precio que tiene Rompedor Tío O sea Es buenísimo Así es que El Bueno El otro El que es sin cinturón Voló Es que voló Es que voló literal Es que para mí Son de las Dos mejores opciones Ahora mismo En pantalones de trail En calidad-precio Qué guay Luego Otro pantalón corto Este es un caso Un poquito Distinto De lo que estamos Habituados Este es el modelo Dynamic Es un pantalón Más orientado A montañismo Escalada Y así Máxima elasticidad Y comodidad Es transpirable Secado rápido Y tiene varios bolsillos Incluido alguno Compatible con arnés Y tal Este es un pantalón Que Por ejemplo Lo llevé a Urriello Que es un pantalón Como un básico Para trekking Y para caminar por montaña Y demás Si no quieres ir tan ligero Y demás Sobre todo pensando En una actividad Que no sea de tanta intensidad Que sudes tanto Y demás Entonces para rollo Caminar por el monte Y eso Mola un montón Este es de pantalón corto También hay la versión De pantalón largo Y es como el básico Para tener en el armario Pues eso O para antes y después de carreras O para hacer algún trekking O alguna cosa así Obviamente Lo puedes hacer Utilizar también en escalada Y tal Nosotros como no escalamos Pues tampoco sé muy bien Cuáles serían las partes positivas O negativas del pantalón Pero para el uso Que le damos nosotros De rollo caminar Y tal Es una pasada Tres bolsillos Que tiene los dos bolsillos clásicos Y otro como en el muslo Y luego Además No lleva para Para poner un cinturón Sino que lleva unos ajustes Por el lateral Para ajustar bien la cintura Y doy fe que es Hiper cómodo Mola muchísimo Incluso la longitud que tiene El patrón y demás Mola mogollón Fenomenal Y cerramos con Oso Con la camiseta de manga larga Ultra Long Summit Es una camiseta Para trail running O para actividad así outdoor Tiene protección ultravioleta 50 plus Ligera y de secado rápido Y la tenemos en dos colores Esa azul y amarillita Que está mostrando Paula Y hay otro modelo En blanco y negro Esta camiseta A mí personalmente Me mola un montón Y ya llevamos bastante tiempo Con ganas de De tener este modelo O modelo así En la tienda Que Porque es que al final Todas las camisetas De manga larga Que teníamos Eran térmicas De invierno Y demás En esta ocasión Claro Es una camiseta Que tiene el mismo tejido Que las camisetas De manga corta Ultra ligeras Y demás Pero En manga larga Y tienen un rollazo Que flipas Están muy guays Y por ejemplo Aquí en Asturias Las utilizamos mucho Y como que en cierta forma También están Como en tendencia Es decir Que cada vez se utiliza más Este tipo de prendas En las que quizás En años anteriores No tenía mucho sentido Una camiseta ligera De manga larga Pero ahora como que Ha encontrado su hueco Y se saca mucha utilidad Vale Cambiamos de marca Y vamos con una novedad De otra marca Que la verdad Es que nos mola mucho Que es Saks Que serían Los calzoncillos Multi Sport Mesh Esto es Para los que Bueno ya nos habréis oído Mil veces hablar de Saks Es ropa interior deportiva Muy transpurable Viene muy marcada Por la tecnología Ballpark Pouch Que es la Como se llaman ellos Traducido es La maca para las bolas Que es esa especie De membrana Que separa Pues nuestro material Obligatorio De las piernas Y así Para que no tenga Evitar rozaduras Molestias y demás Y estos además Incorporan también Tecnología Stop Drop Que es como Cero goteo Un poco raro Traducido Pero viene a ser De gestión De la humedad Que la expulsa Hacia afuera Y demás Pues al final Para que vaya Todo aquello seco Máxima comodidad Sin roces Y son ideales Para tail running O cualquier otro deporte Con longitud de 6 pulgadas Y además Son súper elásticos Son súper cómodos El modelo Kinetic Es como el tope De gama Que es el que queda Más ajustadito Con el tejido Más transpirable Más tal Que yo lo suelo utilizar Pues para Entrenos fuertes O competición Y luego Este modelo El Multisport Mesh Es como También sale más económico Es como un poco El de Entrenamiento diario Y demás E incluso Este fin de semana Con el pantalón De oso Con el Dynamic Debajo Me llevaba Este modelo De cartoncillos Porque así Probaba y testaba Ambas cosas Entonces este Como que El Kinetic Está muy guay Para cuando Vas a full Y quieres un Fit súper ajustado Y tal Pero claro Si vas Caminando por ejemplo Si vas suave Pues como que Va todo muy apretado ¿No? Y con este modelo Vas más Eh Vas más relajado Va todo Más cómodo Va todo Muy bien Y entonces Pues eso Este está Guay Pues eso O bien para Entrenamientos Diarios Así más tranquilos Y tal O incluso para Trekking Caminatas Y de estar Muchas horas A la montaña A ritmos tranquilos Funciona muy guay Y sale mejor Del precio también Vale Y la última novedad Sería de Asics Y es el Pantalón Road 5 inches De 5 pulgadas En este caso De chico Tejido ligero Y elástico Una longitud De 14 centímetros Tiene el bolsillo Detrás Para el teléfono Y cordoncito Para ajustarlo Que este El A ver Dentro de También La línea Asics Y de otros modelos Que tenemos De Asics Que el tejido Es hiper pro Todo detalles Eh Bueno Máxima calidad Y demás Este modelo Pues sería también Un poco como El de Entreno diario Sería un poco Pues como El pantalón Más clásico Con un buen corte El tejido Obviamente Pues no es El super Hiper mega pro Pero es un pantalón Que funciona muy bien Pues eso Para los entrenamientos Diarios Y demás Bolsillo trasero Bastante elegante Para que te puede entrar El móvil O que te pueden entrar Las llaves Y demás Y pues eso Como pantalón Así De diario Está muy guay Vale Fantástico Pues hasta aquí Las novedades Hoy han llegado más O sea que En el siguiente episodio Pues seguiremos No nos quedamos Incombustible Y vamos a cerrar Ya entonces Con el diccionario El diccionario El trail Que entretiene Y enseña Y en este caso Lo que vamos a hacer Es un repaso breve A los principales Suplementos Que muchas veces Nos preguntáis Para que sirven Como se toman Etcétera Y lo vamos a hablar Aquí de eso brevemente Vamos a hablar De creatina Magnesio Nitratos Y betalanina Vale Empezamos por La creatina Que posiblemente Es el que más Se utilice también La creatina Es una sustancia química Que se encuentra En el cuerpo Y también Algunas carnes rojas Y mariscos Vale Lo cual no vale Como excusa Para ponerse morados Ahora en verano Amariscadas Y chuletones Y esto Pues la creatina Participa en la generación De energía Para los músculos A nivel de trail running Y otros deportes De resistencia Es interesante Pues porque mejora El resistencia El rendimiento anaeróbico Y la fuerza muscular Con lo cual Nos puede venir muy bien Para esos momentos De temporada En los que estemos Con mucha carga de entreno O entrenos de intensidad Tipos series Sesiones de fuerza Ese tipo de cosas También parece que ayuda A mejorar el límite Del lactato Y facilitar La recuperación muscular Así que para deportes De resistencia Pues es un Suplemento Súper interesante Dentro de las creatinas Las que son 100% Crea pure Son las de nivel Como más puro Vale O sea que interesa Buscar las que sean 100% Crea pure ¿Cuál sería el modo de empleo? Pues se usa En una fase de carga Y luego otra de mantenimiento Esto es un producto Que funciona por Digamos Acumulación Depende de las marcas La duración puede variar De estas fases Pero suele ser En torno Como a una semana Más o menos La de carga Y varias semanas Las de mantenimiento Ejemplos de producto Que podéis encontrar En fanjoreres.es Por supuesto Sería la creatina Monohidrato De Crown Crea pure La 226 Creatina Crea pure O la de Scientific Nutrition Crea pure Que son los tres Ejemplos Más vendidos En nuestra tienda Y que como veis Pues tiran ingenio Absoluto Para ponerle el nombre Al producto Vale Pasamos al siguiente Suplemento Que sería el magnesio También sale bastante Es un producto Que se consume mucho El magnesio Es un mineral esencial Que desempeña un papel En muchas funciones corporales Incluyendo la contracción muscular La producción de energía Y la función nerviosa El magnesio Es interesante Para los corredores Porque ayuda A prevenir calambres musculares Mejora la recuperación Y reduce la fatiga ¿Cómo se toma Modo de empleo? Pues varía bastante En función del producto Porque tenemos algunos Para tomar Durante lo que es El propio ejercicio O otros Como recuperador Antes de dormir Os ponemos tres ejemplos De los más vendidos También dentro del magnesio En Fine Your Evers El primero sería El triple magnesio En The Pillar Que ya nos habéis oído Hablar muchísimo de él Que aparte de reducir Los calambres Y favorecer la salud muscular También ayuda muchísimo A mejorar el sueño Y eso es un plus Que tiene súper interesante Y este es el que se toma Justo antes de dormir Luego también tendríamos El magnesio de Nutinovex Que son unos viales Para tomar durante La propia actividad Y el magnesium plus Gel de Victoria Endurance Que también está orientado A tomarlo durante Las actividades ¿Vale? Pasamos al tercer Suplemento Que sería el de los nitratos Que también hemos hablado En algunos otros episodios Los nitratos Son compuestos Que se encuentran Naturalmente En ciertos alimentos Como la remolacha Y las verduras de hoja verde En el cuerpo Se convierten En óxido nítrico Que ayudan a dilatar Los vasos sanguíneos Y por tanto Mejorar la circulación Los nitratos Pueden mejorar La eficiencia Del uso del oxígeno Lo cual es beneficioso Para la resistencia En el telrani Porque pueden Aumentar nuestro rendimiento Y resistencia Ayudándonos A mantener un ritmo constante Durante periodos Más largos ¿Cómo se toman los nitratos? Pues lo mismo Varía en función Del producto Y eso sí Están orientados A tomar Antes de la actividad Perdón No durante Por ejemplo El gel Crown Nitrates Más citrulina Que desde que salió La verdad es que se ha colocado En el número 1 En esta categoría Este se puede tomar Un sobre Dos horas antes De la carrera O hacer un protocolo Un poquito más largo De carga De 4 días Luego tendríamos Otro ejemplo Que es el Nitrates Shots De Scientific Nutrition Que estos son Viales pequeñitos De 60 mililitros Si no me equivoco Para tomar Dos o tres horas Antes de la carrera Que Javi os ha hablado Mucho de ellos Porque es el que suele tomar Él Y luego estaría Los Unusual Nitros De Santa Madre Por ejemplo Que se toman Desde dos días antes Y también se pueden Usar para pruebas Por etapas Que es una modalidad Que también es Súper interesante Y cerramos Con la betalanina De esta hemos hablado menos Yo creo La betalanina Es un aminoácido Que ayuda a aumentar Los niveles de carnosina Que es una palabra Que a mi me encanta Carnosina En los músculos La carnosina Actúa como un tampón Retrasando la acumulación De ácido láctico Durante el ejercicio ¿Vale? Esto nos puede ayudar A retrasar la fatiga muscular Permitiendo que los corredores Mantengan un esfuerzo Más sostenido Y de mayor intensidad Durante más tiempo Lo que obviamente Puede ser interesante Pues en carreras largas O que lleven ritmos intensos ¿Cómo se suele tomar La betalanina? Pues esto también funciona Como la creatina Por acumulación Así que hay que tomarlo Durante varias semanas Para que tengan Su mayor efecto Y ejemplos de productos Pues tenemos El Crown betalanine Nutrinovex betalanine O betalanina De Keepcoin En nombres Súper rebuscados Todos ellos En formatos De comprimidos Y bueno Pues de cada uno Pues mirar En la ficha de la web Están perfectamente detallados Cómo se toman Cuántos Y este tipo de cosas Así que en resumen Estos son algunos De los suplementos Más habituales En el test running Tanto para mejorar Rendimiento Como para recuperar mejor Buah Fenomenal tío Muy buen resumen Sí señor tío Y además Ha quedado Todo muy claro Para qué sirve Cómo tomarlo Muy muy guay Muy muy guay Oye Una hora Treinta y pico minutos Muy bien Llegamos al final Sí sí Qué bien Solo comentar Una última cosa Y ya metemos Sintonía de cierre Y es que En estas próximas Tres semanas Es decir Esta semana Y las dos Siguientes Tendremos Un episodio Por semana Del podcast Nosotros estaremos Estaremos de Richard estará De vacaciones Y nosotros estaremos Hostia merecidas Que vaya año Me cago en la puta Nosotros estaremos De viaje Pero sí que Aunque estemos En el UTMB Y tal Nos llevamos La mesa Nos llevamos Los micros Nos llevamos Absolutamente Todo el equipo Para seguir grabando Entonces En las próximas semanas Seguiremos Teniendo podcast Eso sí Uno a la semana Hasta Después de Desafío Urbión Que claro Nosotros estaremos De viaje Pues hasta Desafío Urbión Para hacer Streaming Y toda la historia Y la semana Después de Desafío Urbión Ya enganchamos De nuevo Los dos Programas Semanales Exacto Muy bien Muy bien Muy bien Pues entonces Ahora sí Me tengo Sintonía De cierre A no ser Que tengáis Un comentario Más Nada más Entonces No fucking Comentarios 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 Ya se nos ha colado Otra vez Es que el Mark Webber Tío Que alguien le apague El micro A Mark Webber Y además yo creo Que va a aparecer Mucho En los próximos episodios Ya veréis Mark Webber Ha venido Para quedarse Los próximos No que se va De vacaciones Es verdad Hay que Hay que decirle También a Mark Webber A Mark Webber Que Que mande audios Deja a Mark Webber Que está en la playa De vez en cuando No No digo esta semana O sea Digo para Cuando hay carreras En Estados Unidos Si no puede entrar Porque por el cambio de horario Ya sabes Que mande audios Vale Que entre en la En la sección del oyente Ahí A internet Sí Eso es Venga va Sintonía Ahí tenemos La sintonía de cierre Richard disfruta De las vacaciones Pásalo genial Descansa Muchas gracias Pispireti Tú y yo A preparar Bolsa Y demás Que nos queda Subir al veleta Nos queda Hacer el tour De Montblanc Nos queda Ir a un montón De eventos En el UTMB Seguir carreras Hacer el streaming En desafío Y todo eso Todo Muy bien Y a todos vosotros Muchísimas gracias Por todo el cariño Y el apoyo Que le dais Al podcast Semana tras semana Adiós 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 Adiós